Después del escándalo viene la calma o al menos eso se vio con el guapo actor Gabriel Soto en relación con su separación de Geraldine Bazán, un hecho que en su momento retumbó en los oídos de los cibernautas. Con el fin de despedir el año 2018, algunos famosos aprovecharon los últimos días de la temporada para darse una escapada y disfrutar del sol, arena y mar, como muestra de la anterior postura está el caso de la relación conformada por Gabriel Soto e Irina Baeva. Irina Baeva y Gabriel Soto seleccionaron al hermoso y concurrido puerto de Acapulco para dar rienda suelta a la imaginación, esto debido a que el artista tiene un espacio que visita cada vez que necesita relajarse. A pesar de que no existen datos que comprueben que Irina Baeva y Gabriel Soto están juntos, la realidad es que las estrellas presumieron fotografías en Instagram con las que se creó la hipótesis en relación con su reunión. La actriz Irina Baeva se dio a la tarea de robar los corazones de sus fieles seguidores con un diminuto bikini verde y recostada sobre una hamaca, bañándose con los rayos del sol. Gracias a la inédita estampa fue posible ver la escultural figura de Irina Baeva, quien está dotada de un vientre plano, producto de sus arduas jornadas en el gimnasio. Gabriel Soto no se quedó atrás en Instagram y presumió sus vacaciones con la clásica imagen de la piscina con vistas al mar en Acapulco. El actor Gabriel Soto expresó que se siente dichoso y encantado por contar con la posibilidad de refugiarse en Acapulco para repensar en lo que hará el siguiente año, justo como lo hizo Geraldine Bazán cuando presumió fotos junto al actor Santiago Ramundo. ¿Será acaso que Gabriel Soto pagó con la misma moneda a Geraldine Bazán? Fotografía, Instagram con información de Soy Carmín, People en Español y pásala anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.